de la ayuda que se confirma económica por parte de la Unión Europea a Ucrania. Una vez más el apoyo económico a Ucrania, esto se da en este contexto en el que la Comisión Europea vuelve a desembolsar el día de hoy un nuevo pago de 1.500 millones de euros a Ucrania como parte del paquete de 18.000 millones de ayuda macrofinanciera que la Unión Europea aprobó para este año 2023. El paquete servirá para que Kiev pueda mantener en funcionamiento hospitales, escuelas y otros servicios en medio de lo que es la invasión rusa de Ucrania. Esto fue lo que precisó la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de la red social X, la que era Twitter. Con este nuevo pago, Bruselas ya dio 13.500 millones de la asistencia financiera a Ucrania. También el comunicado de von der Leyen decía nuestro compromiso de apoyar a Ucrania es inquebrantable y continuaremos desempeñando nuestro papel para reconstruir un país moderno y próspero. Además, desde el paquete de 18.000 millones de euros, la Unión Europea propuso otro de 50.000 millones para el periodo entre 2024 y 2027 para seguir proporcionando ayuda macrofinanciera a Kiev y ayudarle con la reconstrucción. Ayuda que aún tiene que ser negociada y aprobada por los países de la Unión Europea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!